Octavio Ortega y Marcos Pineda, miembros del movimiento campesino, denunciaron ante la CPDH los atropellos que han estado sufriendo por parte de agentes policiales. Estos afirman que se les ha impedido organizarse. Estamos denunciando a la policía, estamos denunciando los atropellos de los que hemos estado constantemente sufriendo, los principales líderes del movimiento campesino. Nosotros estamos anteponiendo hoy la denuncia porque queremos que se nos apliquen las medidas cautelares. Sabemos que las medidas cautelares no es algo que nos va a proteger, pero es el derecho que tenemos los ciudadanos nicaragüenses de reclamar los derechos que están establecidos en la constitución política. Estuve el día 30 de diciembre en la ciudad de Bilgui, en la juramentación de la coalición municipal de Bilgui. Horas después fui trasladado a la terminal de buses en la ciudad de Bilgui, lo cual minutos después fui interceptado por 30 oficiales de la policía. La policía estaba en un humilde comedor ahí, dando una comidita, me capturaron inmediatamente, no me dejaron comer, me esposaron, me sacaron como si tal fuera un delincuente. Denuncia que fue recepcionada ante la CPDH y afirman que se le darán continuidad a las acciones de los denunciantes, en la que también solicitarán a la CIDH medidas cautelares. Debería de pasar, interponer denuncias ante asuntos internos, pero desgraciadamente es tanto el abuso que ni siquiera nos permiten ingresar en las oficinas de asuntos internos, pero sí realizaremos acciones que dan algún tipo de resultado como recursos de exhibición personal, donde solicitamos al Tribunal de Apelaciones que le dé algún tipo de protección a estos ciudadanos, dado que han sido y siguen siendo víctimas de atropello. Y también podemos ir documentando ante instancias como la CIDH para que pida al Estado de Nicaragua medidas cautelares de protección, Es otra instancia a la cual nosotros recurrimos y en los presentes casos recurriremos, dado que los ciudadanos nos están pidiendo esta acción.